Hoy en día alejaré de tu vida He dado cuenta que tú no me querías Paz y chester a mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras Salva el momento Para quedar por los dos Como amigos Porque estrellas de nuevos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Dejaremos a mi fe Y desearé Que seas feliz Que no intentes Jamás De mi sufrir Te explicaría Mi corazón Y daré Que no me quieres Y partiré Volviendo Nombrandote Deste Deste Mi amor Dame un abrazo Y no existe rencor De lo seguro Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños Que en tu cumpleaños te di Un amor Te extrañaré Te extrañaré Que no sabrinde Y le echaré Que seas feliz Que no te enteres Que más De mi sufrir Le explicaré A mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrandote Te extrañaré Peque T-re Hora Cuco 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 Gracias por ver el video.